El arco vive en su casa, de materia con velcón, en negro en ranchos de vaca, con solo un caerón, con dores a mi lazalcón, y me encuentro a mis hijos, y la un pie, y el frío, y vida y luz, y en el corte, los sentíamos de mar la vida, que la moriría en su casa, que la moriría en su casa, negra el río, negra soy, negra ven, muy negra, muy negra, muy negra, bien, muy amarillo, hay muchos que no se encuentran, por tener, de nuevo el color, hay muchos que no se encuentran, por tener, de nuevo el color, todos sabiendo abrimos, 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 campaneros, los mismos superes que vienes, y el mar de la vida, con el frío, y el frío, y el frío, y el frío, con el frío, y 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 el frío, ¡Gracias!